Cuántos sueños de este mundo tan ingrato lamentamos no poderlo realizar jamás Dando gracias al destino tan adverso siempre nos ponemos tristes a pensar Oh, pienso, pienso De esta vida solo llevo un corazón herido por la falta de alguien que se fue Ella dijo muchas veces que me amaba tanto y que nunca se iba a separar de mí De mí Pienso que esta vida es el abismo que me separa de ti Fuiste la razón de mi existencia pero ahora faltas tú, 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 tú Uh, pienso Pienso Cuántos sueños de este mundo tan ingrato lamentamos no poderlo realizar jamás Ella dijo muchas veces que me amaba tanto y que nunca se iba a separar de mí 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 Gracias por ver el video.